Vamos a hablar ahora de inseguridad. Mira lo que le pasó a este joven que fue atracado por llevar puesta la chamarra de Blumen. Solamente me dijeron a mí que lo acuchillaron y que fue en la pierna y en la costilla. Eso fue lo que me dijeron a mí. Este hecho de inseguridad ocurrió entre las 21 y 22 horas de este viernes. Minutos antes del atraco, la víctima tocó la puerta al domicilio de sus tíos. Y como no se encontraba nadie, él decidió sentarse en esta banca y esperar a sus familiares. Aquí él fue atacado y acuchillado. El joven, el que está acuchillado, llevaba la chamarra de Blumen y los otros jóvenes son orientistas. A raíz de eso, dice que se tradujo todas estas cosas. Y el que ha apuñalado es el que le dicen el sapito. Él es el que ha apuñalado. Si alias sapito fue el que acuchilló al joven, ¿por qué están aprendidos los otros dos? Eso es lo que yo quisiera saber también, porque dice que ese alias el sapito lo involucra igual a ellos dos, porque yo me imagino que él no quiere estar solo o es cobarde que lo está involucrando a los demás. Eso es lo que ha pasado. Porque hasta donde tengo entendido, dice que al otro joven, al barriento, de su casa lo han ido a sacar. No ha sido ni de la calle. De su casa dice que lo han ido a sacar y por encima de su hijito lo ha. No ha sido ni de la calle.